Los principales referentes políticos de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, la gobernadora, Sergio Massa, el líder del Frente Renovador, Margarita Stolviser, la diputada nacional del GEN. Ahí los tenemos en imagen. El motivo que juntó a los principales referentes políticos de la provincia de Buenos Aires, el homenaje que le hizo la legislatura de la provincia de Buenos Aires, la Cámara de Diputados, a Jorge Sarguini, saliente presidente de la Cámara de Diputados, reemplazado por Manuel Mosca. Ahí lo tenemos también en imagen. Y esta reunión, este encuentro, motivó una charla también entre los principales referentes. Se dio horas después de conocerse la salida de Alfonso Prat-Gay del Ministerio de Economía. Es también un tema que analizaron entre Massa, Vidal y Stolviser. Y recordemos que hoy por la tarde, 6 y media de la tarde, Sergio Massa y Margarita Stolviser van a brindar una conferencia de prensa. Algunos dicen que van ya a hablar de entendimientos políticos con vistas a las elecciones del año 2017. Recordemos que el año que viene, año electoral, se renuevan las bancas de senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Y allí Margarita Stolviser o Sergio Massa podrían estar buscando conseguir una banca en el Senado de la Nación. Cumbre en La Plata, María Eugenia Vidal, Sergio Massa y Margarita Stolviser.